Norman Reedus en el MCU, el actor de The Walking Dead, le encantaría dar vida a este personaje. Al actor se le han escapado unos peligrosos likes que demuestran que está como una moto por entrar en el mundo Marvel. Ya lo avisaban en Bruja Escarlata y Vision y ahora en Spider-Man No Way Home, el multiverso es un concepto complejo del que aún conocemos relativamente poco, pero si hay algo seguro es que en las últimas películas del MCU se han desatado todo tipo de reacciones que podría provocar la entrada de nuevos personajes, algunos incluso resurgiendo de sus cenizas. Tal es el caso de Ghost Rider, el mítico motorista fantasma al que en su momento dio vida a Nicolas Cage en dos películas que pasaron sin pena ni gloria. Ahora la nueva fase del MCU le podría dar una segunda vida a Johnny Blaze y su llameante motocicleta. Solo falta el actor indicado, aunque parece haber uno muy interesado en hacerse con el papel. Norman Reedus, quien según algunos infiltrados en Marvel aseguran es candidato al papel, lleva unas cuantas semanas esforzándose por demostrar que es el indicado y lo han hecho en forma de likes nada discretos a través de sus redes sociales, especialmente en Twitter. En todos los idiomas posibles y con distintas razones, como su habilidad a los manillares fans de todo el mundo, piden que Reedus sea el nuevo Ghost Rider y él responde así. La conversación sobre Ghost Rider ha surgido durante años y si, diles que me pongan en ella. Quiero interpretar a Ghost Rider, comentaba el intérprete de The Walking Dead en una entrevista. Hay quien ya se ha adelantado a las especulaciones y se ha dedicado a hacer un fotomontaje para ver como luciría Reedus como el nuevo motorista fantasma, mientras otros proponen otras opciones como Keanu Reeves o incluso el regreso de Nicolas Cage. Aunque sus dos películas fueron independientes del MCU, con la llegada del multiverso y nuevos personajes, quien sabe si podríamos estar ante el regreso de Ghost Rider. De ser así, ¿crees que Norman Reedus sería el apropiado para encarnarlo?